Ok, vengan acá, escúchenme. Este es un secreto de estado. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Déjenos solos! A ver, esto es lo que quería enseñarles. Es mi súper, 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 duper, con nuevo proyecto. Ah, ya quiero contarle a todos. Ajá, bueno. Eso es lo que quiero decir, que esto es súper, 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 y por si no lo entendieron bien, súper, duper, secreto. No. Nadie puede saber del proyecto. ¿Oyeron? Díganlo. Nadie puede saber. Nadie puede saber. Al unísono. Nadie puede saber. ¿Oyeron? Más o menos. Ok. Muéstralo. No es cierto. Les presento... Tierra 2. ¿Cómo dice? Ya sé lo que piensan. Enloqueció de poder. ¿Qué planea? ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasará con la Tierra actual? Pues, jamás me gustó la original. Cuando la hice, era joven y descuidado. Hice las cosas sin realmente planearla. En fin. Saltemos millones de años al futuro. Aquí y ahora. Y, uh, Tierra 2, la secuela. ¿Qué? ¿Entonces hará un nuevo planeta Tierra? No, 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 no. Eso tomaría mucho tiempo. Hablo del gran reinicio. Voy a quitar todo. Me desharé de toda la historia. De todo lo aburrido. Algunas cosas que me avergüenzan más, como los humanos. Me desharé de todos ellos. Y empezaré desde cero. Ah, ya tuve suficiente de ellas. Hay muchas guerras, muchos conflictos. Voy a desatar su extinción. En serio. ¿Qué? 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 ¿Qué